Era como que asumía que tenía la verdad absoluta. Uno nunca sabe hasta qué punto un simple comentario puede llegar a ofender tanto a un escritor. Oye, ¿qué edad tienes? Estás un poco grandecita para hacer chistes. Este es incómodo. Hola, soy Ángela y estás viendo Arcades Books. Hola gente linda lectora y no lectora de YouTube. Espero que se encuentren súper bien. Yo hoy estoy súper animada porque hoy el día debemos retomar una sección del canal que hace rato ya tenía abandonada, que son los booktags. Quiero comenzar agradeciendo a Valentina Maestre del canal de Booktube, Inquietas Palabras, quien me animó a hacer este booktag. Si no la conocían antes, pues aquí en la cajita de descripción les dejo el link a su canal. Así que prepárense porque este es el booktag del booktuber hipócrita. Pregunta número uno. ¿A qué booktuber le has tenido envidia? Para esta pregunta quiero comenzar diciendo que si bien en YouTube hay muchísima competencia que no es nada sana a veces, es como que quiero que tu canal decrezca para que el mío crezca muchísimo o cosas así, veo que en booktube las cosas son diferentes. Es como que hay mucha amistad, mucha empatía y muchas ganas de crecer juntos. Es como que te ayudo y me ayudas y así colaboramos para hacer de YouTube un lugar mejor. Ah, eso suena muy cursi. También quiero decirles que pese a que yo produzco muchos videos para... muchos no. Produzco videos para booktube, yo no soy una gran consumidora de booktube. En realidad son muy pocos la cantidad de booktubers que yo sigo. No existe un booktuber al que le tenga envidia, pero sí varios. Sí, creo que uno puede adquirir lo mejor de lo que ve para sí mismo y para mejorar, pero no solo de una persona sino de varios. Entonces yo tomaré, por ejemplo, la espontaneidad que tiene el coleccionista de mundos para expresarse, al igual que su carácter, para dar su opinión sin que le importe lo que puedan decir de él. La cantidad de libros que tiene Fly, la que butterfly, es que es exorbitante. Yo, esta creo que es la primera booktuber a la que yo seguí y se vi en su canal, no es de los más reconocidos. Yo amaba ver sus videos porque le llegaban cajas enormes, llenas de libros. Yo solo pude imaginar de oler delicioso, no sé si ustedes sepan, pero a mí me encanta. Me fascina, tengo, no sé, una obsesión con el olor de los libros. El olor de los libros. Pero ese es otro tema, en fin. Cogería la cantidad de libros que tiene esta chica y también los amigos de Raisa Reveles. Hay tantas cosas que podrías hacer con sus amigos, tantos les gustan. Cosas como que a mí también me gustan. Y así podría seguir con más booktubers, pero en fin. Segunda pregunta, ¿has respondido comentarios haters? No tengo como tal muchas personas que me hagan comentarios negativos. Alguna vez me hicieron un comentario muy obsceno, que mejor ni les digo, pero no lo tomo tan hater porque al final el chico me decía algo como que... Pero, o sea, me decía el comentario horrible y todo tranquilo me decía, pero tomaré en cuenta tus recomendaciones. ¿Tienes un nuevo suscriptor? Y yo era como, ok, haré como si nunca hubiera leído eso. Y hubo otro par de comentarios que me hicieron que hubiera como que, ay, deja de payasear con los libros. No es que me pase payaseando todo el tiempo en los videos, ¿qué hago? El primer objeto contundente que encuentre. ¿Verdad Darks? Pero hay gente que es Darks y hay gente que no puede ser Darks. De hecho, lo tomo con una seriedad que creo que me parece suficiente. No tengo por qué estar así. Y hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de este libro y pues me pareció muy bueno porque no, no, pues no es mi estilo, lo siento. Y de hecho le respondí, era la reseña de Oscuros y decía, oye, ¿qué edad tienes? Estás un poco grandecita para hacer chistes. Le respondí primero que es mi marca personal, que es mi estilo y que está bien que no le guste, pero que simplemente ella debería respetar lo que yo hago porque a mí me gusta hacerlo así. Y después de un tiempo el comentario desapareció, misteriosamente. Tercera pregunta. ¿Cuál es el video favorito de tu canal? Es un video súper espontáneo, como este reto de Blame Folded Challenge o como estos videos de los mejores libros de 2014, creo que fueron. Estos videos hago representaciones de lo que yo creía que pasó en la vida real. Fue muy divertido tanto grabarlos como editarlos y cuando yo estaba subiendo el video era como que sí, ya quiero que vean esto todos. Cuarto, ¿has hablado bien de un libro por el hype que tenía? De hecho este video que tengo de Beautiful Disaster vs. After, yo leí ambos libros porque sabía que estaban siendo súper populares. La sinopsis me traía muchísimo, entonces les di la oportunidad. Así que sí. De hecho es extraño porque sí, sabía que iba a llegar a bastantes personas, pero nunca pensé que iba a haber tanta revuelta por este video. Número cinco, ¿te has peleado con algún booktuber? No, definitivamente no. Gracias a Dios no he tenido malas experiencias con gente de Booktube. Todas han sido muy amables, personas súper geniales. Sexto, ¿te has peleado con algún autor por dar una mala opinión de su libro? Sí, la respuesta es sí. Conchito, si estás viendo esto, recordarás aquella oscura y tétrica tarde. Resulta que esta escritora, esta autora colombiana, ella acababa de sacar este libro y en ese entonces yo no tenía canal de YouTube. Quise dar mi opinión y le dije, se me hizo que le faltó algo al libro, la próxima vez deberías tratar de imprimir más personalidad a tus personajes. Y con eso se me vino una tormenta de arena de magnitudes impresionantes. Los fans de la página comenzaron a decirme, eres una tonta, envidiosa, una bla bla bla. O sea, fueron bastante ofensivos en muchas ocasiones. Lo gracioso es que yo respondía muy educadamente y muy tranquilamente a todos sus comentarios, o pues a la mayoría. A los que eran como más insultantes o más ofensivos o más que se notaba que más rabia les daba. Y le respondía como, tranquilo, cálmate, qué aburrido sería el mundo si todos pensáramos igual. Y cosas así que fue aún peor. Y bueno, de repente llegó la autora, le puso responde en el comentario. O sea, la respuesta me parecía a mí, pero también era para que la vean todos los que estaban respondiéndome. Y dijo, es normal que haya gente que no le tiene envidia y que quiera menoscabarlo. Y que quiera hablar mal de uno y que bla bla bla. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Solo estoy dándome opinión? Entonces le respondí a ella y le dije, no es que te tenga rabia. Simplemente esta parte de los personajes no me convenció. Y te lo estoy compartiendo. Y ya, y no te estoy siendo insultante contigo. De hecho, en ese mismo comentario yo le dije, mira, yo te admiro. Me gustan muchísimo tus libros. Y de hecho, por la misma razón, porque tanto me han gustado tus anteriores libros y los personajes de ellos. Te estoy diciendo en este momento que esta vez no me convencieron los personajes. Eso es lo que le dije. Pero uno nunca sabe hasta qué punto un simple comentario puede llegar a ofender tanto a un escritor. Y pues este fue el caso. Y en últimas dijo así como, yo también he tenido ocasiones en las que admiro muchísimo a un autor. Y por eso quiero llamar su atención haciendo cierto tipo de cosas. Así que me di por vencida y simplemente dejé de responder. Número 7. ¿De qué booktuber te has inspirado copiado? Eh... Esto es incómodo. No es copiar como tal, pero una vez entré al canal de Raisa Rebeles para ver qué videos más le había gustado a su audiencia. Y a ver si podía tomar alguno de ellos para hacerlo en mi canal. O sea, no creaciones de ella, ¿no? Sino por ejemplo alguna reseña de algún libro que esté en tendencia o algún booktag que haya pegado mucho. Pero después simplemente me desanime porque la temática que ella maneja en su canal es totalmente un poco distinta a lo que solía hacer antes. Así que terminé dándome por vencida y no haciéndolo. Esas son confesiones de ArtKidsBooks. Octavo. ¿Has dado dislikes a videos de YouTube? Era uno de estos videos en los que el dueño o la dueña del canal estaba no solo dando una opinión y ya. Sino que era como que asumía que tenía la verdad absoluta. Cosa que no es que me encante en esta plataforma. Porque si hemos encontrado un lugar para los libros en esta plataforma es para promover la lectura, para promover un sano debate, no para asumir que lo sabemos todo y que todo el mundo tiene que pensar como nosotros. Nueve. ¿Has recomendado algún libro sin leerlo? Hermano mío, tú debes recordar aquel oscuro día en el que recomendé un libro o un par sin haberlos leído. Yo creo que todas las personas que solemos leer constantemente y pues que nuestros allegados saben que lo hacemos, hemos pasado por ese incómodo momento en el que nos piden recomendaciones sobre algún género que nosotros no solamos leer. Y no queremos quedar como los ignorantes o los que son muy cerrados y que nunca leen tales libros porque solo están en este círculo vicioso de libros juveniles o románticos o de suspenso o así. Entonces, como uno no quiere quedar mal, dice, sí, claro que he leído ese tipo de libros. Y cuando te preguntan, ¿y cuál me recomiendas? Pues tienes que acordarte de lo que te ponían a leer en bachillerato y pues recomendar algo de ahí. Por supuesto estoy hablando del pasado porque actualmente no tengo problema en decir, no, de ese tipo de libros no leo porque simplemente es un género que no va conmigo. Décimo. ¿Has hablado bien de un libro que no te gustó por quedar bien con el autor o la editorial? Ya quisiera que las editoriales me contactaran para que yo les dé mi opinión sobre algún libro que ellos han publicado, pero no ha sido el caso hasta ahora. Sin embargo, sí he tenido la oportunidad de que algunas personas me contacten. Saludos a esas personas hermosas que autopublican sus libros y que me han contactado para que yo les dé mi opinión. Y pues la verdad, sí, sería súper incómodo que me llegue uno de esos libros y yo después de leerlo sienta como que, ay Dios mío, ahora tengo que darle mi opinión a esta persona y no me gustó nada este libro. Pero gracias a Dios no, todas las colaboraciones que he hecho con, colaboraciones no, reseñas de autopublicaciones que he hecho con esas personas han sido positivas porque los libros en cuestión me han hecho sentir muy satisfecha. Así que, no, no me ha pasado. Gracias a Dios. Bueno chicos y chicas lindas, este ha sido el video del día de hoy. Quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles que ya tenemos Twitter y página de Facebook. Twitter es, pues no sé, me he sentido mucho más cómoda. Yo les invito a que le echen un vistazo, voy a estar ahí actualizando todos los movimientos y todas las cosas que surgen aquí en YouTube, de mi vida. Pues como para que nos acerquemos más ustedes y yo, ya que quisiera tener más interacción con ustedes. Así que no duden en comentarme, en recomendarme libros, voy a estar haciendo también encuestas para ver de qué temas que ustedes quisieran que hable aquí en el canal. Todas mis redes sociales las dejaré aquí abajo en la cajita de descripción. Bueno chicos, espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima sesión de iKidsBooks. Muchos besos y abrazos para ustedes. Bye. ¡Gracias!